hola gente cómo están de quería bueno gastamos sábado 10 y media noche un poquito más un poquito menos sábado y estábamos acá con la rata la rata de fondo ahí estábamos cambiando el alternador porque el que tenía no me estaba cargando y justo encontré ahí uno de un donante que tenía tirado y lo probé saqué la idea acá de youtube lo probé y está marcando que carga así que no sé si será tan así pero bueno hace lo que hace lo que mostraba en el vídeo así que bueno quiero creer que están dando así que bueno como estaba acá el pedo en casa sábado a la noche y hacía calor tenía plata y sacan normalmente entonces dio bueno le voy a poner el alternador acá y justo me acordé de bueno ya que te quería subir un videíto de la rata al canal acorde y miró que con este peinadito por rimea pero que papurri terrible se pena y gracias a mi amigo al tommy portela de el ático barbería un genio siempre ando por ahí así que bueno gente basta de hacerla tan larga y vamos bueno primero vamos a dar vuelta a la cámara y voy a mostrar un poco esto también que de noche no se ve mucho un carajo pero bueno ya vamos a hacer un videíto de día si podemos ver bien bien vamos a dar vuelta a la cámara y vamos a mostrar no perdón porque estoy firmando con el teléfono así que no voy a poder dar vuelta un carajo la cámara así que cortamos y bueno vamos a seguir con la empalmada ahora después es verdad bueno acá volvimos papurri bueno gastamos la rata hasta el cuadrado que lo tengo ahí tapado le digo yo una que está la rata chevro lee 41 motor original no se ve un carajo porque dijimos que ya era de noche motor 232 el motor primero cuatro bancadas con lubricación por cucharita mucho no lo conocen otros sí bueno se ve un carajo vamos a entrar un poco ahí después vamos a hacer un vídeo de día bueno se ve un carajo volante cadena con unas bielas piso de tanques de aceite no se ve un carajo no ahí se ve el diferencial un poco vamos a hacer un vídeo bien bien de día para mostrarlo bien como tiene que ser no sea un desastre pero bueno le estamos haciendo cualquier momento vamos a cortar el techo el tren delantero suicida como les dicen tiene parrilla de churro le 46 porque me sobró de este que es un delivery también chevro le 46 que está en proyecto por eso el canal se llama ratlauge porque acá donde hacemos todos estos bicharracos así que también no se ve un carajo después de día vamos a hacer un vídeo porque la verdad que luz no hay también acá que hacerle todo el interior acá está la trompa de este que tengo otra parrilla y esta parrilla está mucho mejor así que dejé la otra para este la cortamos y se la pusimos ahí pero como verán hay de todo citroën única tenemos ahí perfecto lica montón de porquerías no se ve un carajo acá un par de herramientas acá donde se trabaja y se hace ahí está la trompa de aquel complicado para pasar perdón porque no se ve un carajo bueno también que yo ya dije estaba firmando cara de noche me acordé y salió vídeo pero en realidad la onda es hacer uno de día después para que ustedes vean lo que es esto está la parrilla loco que éste está impecable después cuando haga el vídeo de día así que bueno por eso el canal y yo vamos a decir por las ratas esta que hay acá bueno así que me caigo bueno calica y bueno entonces ahora vamos a estar colocando acá esto el alternador acá estoy conseguí así que bueno tengo que apretar ahí van a ser las conexiones y bueno poner todo así que ahora en un toquecito ya seguimos con esto ahora vamos a ponernos acá a conectar esta porquería del termador a ver qué pasa así que mandarle para la rata a ver qué pasa así que tendría que andar espero en el que ande pero que la correa parece un también una peor de zapatos no poder acá y mandarle a carma bueno estaba así ya que hace calorcito vamos a darle espero que le guste el videito, le den manito arriba como dice Facu Greco denle manito arriba como dice Facu Greco un genio loquito, como está dejando la sabero esa Pacu, sos un genio mandale bumbum bueno mira, dijo radialero diría radialero, mira no, ahí estaríamos ahora, lo próximo es para que voy a agarrar el teléfono esa bueno ya acá le puse el tornillo tornillo ahí atrás bueno ahora esta luz la odio porque a la vez alumbra y a la vez rompe las bolas se cae es una pandorga encima siempre grabo de noche yo y me olvido bueno bueno, volvimos dijimos que ahí yo acá después de eso ustedes van a ver en los comentarios o o me van a decir que se yo yo acá ahora lo que hice es poner le puse masa con este al chasis está bien que ya ahí está haciendo masa ¿verdad? el alternador pero yo acá le puse masa al chasis ahí por las dudas porque no tenía confianza del otro entonces le mandé un cable más de masa más masa para que tenga más masa ahora que no digo así tiene más conjuga la masa entonces acá va el campo este perdón ahí este este sería el campo acá entonces le mandamos ahí perdón no se ve perdón que firmo como el tuje ahí ya estaría campo y este sería el positivo que va acá el directo del acá este va directo ahí del este acá del como es pero no me sale del burro sería o batería directo yo le mandé acá nomás sin ficha viste nomás porque esto que es que dijimos que era esto una rata entonces no vamos a andar con prolijidad demasiado que le mandé una ficha al campo si fuera un horror eso o tu auto de plástico ese que lo seguís pagando en no sé cuántas cuotas bueno sí pero esto es una rata loco es una rata un churlé y se arma así sin vuelta corta la moncha bueno acá el tornillo viste tenemos un inconveniente porque cuando yo lo estaba sacando se me foco ahí papurri ahí se me cortó entonces quedó medio cortina así que vamos a ver que le ponemos si le ponemos arandela derecho tuerca derecho digo oh qué carajo sé ahí anduvo ¿ves? y me parece ahí enroscó con la tuerca sola mandale nomás así que me parece que va a quedar así por lo menos ahora unos 20 30 años hasta bloqueando la máquina vamos a ver acá si le ponemos masa este no tenía pero por qué le mando acá este de masita ahí para que me haga para que tenga más masita así que bueno entonces ahí bueno después vienen por acá tenemos la luz acá mirá esa bomba de freno perdón por la luz ese sería el campo ahí le voy a poner un regulador de voltaje que llega y después en todo este matete de cable ese verde viene directo a la bobina ahí que es expositivo y ahí se mete la cabina a la llave así que tendría que ahí salir al lado tendría que ahí ya quedar listo ahora la pregunta y la cuestión es que si yo tengo un regulador ahí a ver perdón vamos a ir acá vamos a pedir disculpas de vuelta este era uno que tenía y este uno que estaba muy lindo todo pintadito pero ni para atrás lo probé como un videíto tutorial que vi acá y no hacía lo que tenía que hacer ahora yo acá tengo este regulador pero también yo no sé si este anda o no ve que está mira como está así que bueno vamos a probarlo vamos a poner este este es el que te limita creo no sé nada yo de corriente yo sé conectar y toquetear y se caga así que este mantiene la carga para que no se pase de carga así que bueno entonces vamos a poner este acá este acá como calcio como se pueda muy perdón por la luz y ahí vamos a hacer toda la conexión así que bueno vamos a dejar el teléfono acá y después seguimos con las conexiones ¿verdad? bueno a ver perdón por la desprolijidad esta pero bueno estaba estaba toqueteando el teléfono y se me cortó bueno porque no tenemos ni un nada a ver si alguno quiere donarme un soporte para tipo tres patas eso como es que se llama bueno un soporte para celular para agarrarlo y que no se me muevan porque no tengo lo estoy apoyando en cualquier lado así que bueno entonces vamos a conectar este aquí ¿verdad? vamos a conectar este acá vamos a agarrar el tornillito 1 y ponerlo acá entonces ahora vamos a agarrar y vamos a poner este acá para ver si la luz nos molesta vamos a seguir vamos a poner este esta lámpara que te está vamos entonces ¿cuál es cuál acá? ¿cuál es campo y cuál es la invención? ¿cuál es campo y cuál es la invención? ¿eh? 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 para ya no saber qué bueno como digo tuvimos que agrandar acá los agujeros de esta niña ¿eh? sino no entraba acá ¿eh? mira ahora mamá ¿te contó a nadie? ¿eh? es linda acá como queda viene viene acá es puesta ahora ¿eh? ¿qué dijimos que era esto? una rata así que así que no la vamos no haciendo problema papurri cha y como queda esto una rata entonces ahora ahí estamos ahí estamos el campo un poco uno acá Es el campo Un campo Un campo Y este tendrá que ir acá Vamos a tener que sacar la cintelia Este también lo tenemos acá Toda la mierda Y lo ponemos en el agua Después vemos Después vemos que le ponemos ¡Ahhh! Bueno, listo gente A ver ahí que dicen Bueno, ahí quedó conectado ya ¿Lo dan ahí? Ahí estaría conectado Positivo directo a la batería El campo Y abajo le puse un poco más de masa Por las dudas, no sé Entonces acá viene conectado No sé, yo conecté acá Si está todo borrado Ahí sería Contacto directo a la llave Y al campo Y bueno, más ahí Pero Como está borrado No sé si no va al revés Por ahí puede ir al revés Así que vamos a ver qué hace Así que bueno Ahora ya estaría todo conectado Acá tiene Como tiene que ir Así que bueno Eh Bueno, así como El video de hoy Estaba acá aburrido Y bueno, quería conectar esto Porque Quiero ver si Ahora en el veranito Lo empezamos a devuelta La rata Como no Así que bueno gente Ahora yo voy a cortar Porque Voy a ver si consigo Un poquito de nafta ahí Para probarlo Porque hace bastante Que no lo pongo en marcha Mirá como está el vasito Así o no tiene nada Así que si consigo a nafta Le pongo la batería Y hacemos el video De Escuchando en un ratito En marcha Y probando a ver si Anduvo esto Y si no Bueno Hago ya el video Despidiéndome Y Hasta la próxima Que Lo hagamos andar No va a ser muy lejos Pero Ya va a ser Así que bueno gente Por acá los dejo Y Vamos a ver qué pasa Espero tengamos suerte Y Podamos ponerlo en marcha Para probarlo Así Ya queda el videito Y ustedes lo escuchan en marcha Y si no Bueno Ya Va a tener que ser Mañana Domingo O bueno En el próximo video Bueno gente ¿Cómo están? Acá estábamos haciendo un video Eh Ya el otro día Domingo estamos Bueno porque ayer Yo saqué el carburador ahí Porque Estaban andando para la mierda Así que Bueno Acá mi viejo lo acomodó Ya lo arregló Y no estaban andando La bomba de pique Entonces Lo desarmamos Para arreglar La bomba de pique ¿Qué pasó? Yo ayer Lo pude poner en marcha Probé el alternador Y andaba joya Pero Cuando lo fui a acelerar No aceleraba O sea Se ahogaba Así que Andaba la bomba de pique Así que Arreglo saqué Y bueno Es por arreglo Y cuando Esté andando Ahí hacemos el video A la continuación De cómo carga Y escucharlo en marcha Porque Si no Estábamos ahí en la nave Así que Bueno Ahora quedó andando Ahí joya Así que Ahora Lo vamos a poner en marcha Y vamos a ver Cómo suena Y cómo quedó andando El alternador joya Así después Conectamos las luces Y todo Bueno Acá estamos entonces Bueno Ahí quedó todo Ahí está andando Vamos a ver si arranca Ahí quedó la máquina andando Bueno Acá yo Puse Ahí puse Tengo ese cargador Para probar Que carga Porque no tengo Amperímetro Tengo que conectarle uno Y bueno Acá un poquito Cómo se ve el tablero Con el volante Que ayer no se veía Un choto de noche Así que bueno A poco vamos a ir acomodando Acá Tengo que poner bien La batería atrás Y el tanque de combustible Ahí que donde está También ya está Para conectar Tengo un tanque ahí De Cervecero Ahora después Lo vamos a enfocar bien Para ponerle bien Entonces Bueno Ahí está con la batería Normal Acá le damos cosa Ah y tengo que poner Un pulsador Porque esto es un desastre Vamos a ver si arranca Dijo el loco Bueno No arranca No arranca No arranca ¡Gracias! 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 ¡Ahí está! ¡Papurri! ¡Ven! ¡Mirá cómo anda! ¡Gracias! ¡Ahora sí! ¡Gracias! 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 A ver, vamos a mostrar acá el tanque, no se ve un carajo por acá hay un kilombo acá acá tiene una mugre barra, ¿no? Otra vez el tanque ahí seguimos sin luz, no se ve un carajo que acá yo le voy a conectar las luces acá ahora tenemos posición ¿Ves? ¡Papurri! ¡Mirá esa luz! ¡Perfecto! Ahí tenemos la luz de posición ¡Mirá! 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 Así que ya está y acá está el 46 el delivery que está en proyecto que había mostrado ya ayer ahora hoy de día se ve un poco mejor no regula nada, ¿no? loco bueno este va a ser el próximo salir ahora acá tenemos de todo ahí está la trompa que yo decía ayer ahí se está haciendo unos arreglos y todo un poco acá está complicado porque está lleno de cosas y acá está la parrilla de este que yo decía que está bajo mira cómo está esa parrilla ¡Papu! ¡Mirá! así que está en proyecto este armado este capó tendría que abrir así no me acuerdo para qué lado abre no se corrió y no se corrió ve el mismo motor 232 4 bancadas reb lubricación por cuchara todos estos motores están todos reparados así que bueno ahí estamos coyen más la lica bueno bueno gente acá quedó nos va andando loco lo más bien una barbaridad ahora vamos a tener para salir bien vamos a ver una barbaridad le damos final bueno gente listo todo por hoy ya quedó la máquina y andando joya así que bueno ahora lo próximo vamos a hacer es conectar acá las luces estas de posición, esas naranjitas ahí y después las luces estas grandes con baja y no vamos a poner baja y alta solo vamos a poner baja nomás que lo vean y chao, así que bueno listo gente espero que les guste el video que les den manito arriba, que se suscriban que pongan los comentarios, lo que sea comenten sobre la rata compartanlo con quien quieran hagan todo lo que quieran así que bueno gracias por el video y ya lo ven en la próxima chao